Finalmente fue localizada con vida Sandra Analia Hernández, quien se encontraba sin ser ubicada desde hace 23 días y que familiares, amigos y vecinos de la colonia Jocotán realizaron manifestaciones y bloqueos por 10 días en la avenida Vallarta para exigir a las autoridades la localización de la mujer. Fue la tarde de este miércoles cuando la Fiscalía de Jalisco informó de la localización que ocurrió en la Ciudad de México. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunció y lamentó que un tema de ausencia voluntaria provocara manifestaciones que afectan a la sociedad. Está en México, está bien lo que habíamos dicho, lo importante es que está bien y que se encontró, pero una vez más un asunto que todo parece indicar es una ausencia voluntaria, pues es algo que preocupa que se vuelva un problema social, que haya manifestaciones de parte de los papás. Yo creo que es un asunto que se tiene que analizar, porque si la persona se fue por su voluntad y se genera todo este ambiente de preocupación, de angustias y cosas, es muy preocupante. Yo creo que estamos ante un hecho más que obliga a la reflexión. Sandra Analy Ramírez Hernández, de 33 años de edad, fue vista por última vez el 29 de mayo, cuando salió de su domicilio para subir a un autobús que la trasladó al estado de Querétaro. Tras la colaboración con las autoridades, se logró la ubicación. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.